¿Qué es la Junta de Coordinación Política? 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 cualquier funcionario público tenga que acudir, igual que cualquier ciudadano, ante la autoridad correspondiente y enfrentar en sujeción al proceso un juicio penal. Y también decimos que si hay una resolución condenatoria que determine que hay un servidor público que es responsable de la comisión de un delito, pues que ya no haya juicio de procedencia, que en cuanto haya esta resolución y la misma sea definitiva, esta persona como cualquier otro ciudadano, por muy servidor público que sea, tenga que ir a responderle a la justicia, sea afuera o sea en la calle, pero ya sin el cargo público. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo y estamos muy cerca de encontrar estos acuerdos, porque hacer lo contrario sería tanto como pues engañar a la población y me parece que eso es lo que menos necesitamos hoy en este país, seguir en esta simulación, seguir en estas palabras que se escuchan bien, pero que al final cuando se tienen que aplicar no tienen ninguna aplicación porque se trató simplemente de una mentira a la sociedad. Y respecto a la controversia que tienen la CENTE y la SEP, pues nosotros somos respetuosos de la discusión que ellos tengan, a nosotros como legisladores nos toca hacer el trabajo legislativo, nosotros haremos nuestra parte y la vamos a hacer bien. El licenciado Gustavo Madero, como presidente del Consejo Rector del Pacto por México, el día de hoy hacía el señalamiento que el pacto no puede quedarse varado solamente con la aprobación de una reforma muy importante, como lo ha sido la que el día de hoy se promulgó en materia de educación, pero que se requiere impulsar con mayor fuerza, pedalear con mayor fortaleza para que otras reformas, y señaló específicamente la de telecomunicaciones, pueda salir adelante. Yo lo que le diría a usted y a los ciudadanos es que Acción Nacional está esperando esta iniciativa que presentará, hasta donde entiendo yo, el presidente de la República, y que estaremos en toda la disposición de analizarla sin presiones y sin temores, en el único convencimiento de que nuestro deber es mejorar las condiciones de competitividad de este país y mejorar las condiciones de competitividad y mejorar las condiciones de vida de este país requiere que pongamos por encima de los intereses o de los privilegios de unos cuantos, los intereses de la Nación. Esa es la postura de Acción Nacional y yo espero que el Pacto por México se fortalezca el día que nos presente en esta iniciativa que estamos esperando. Y respecto al caso de Coyoacán, nosotros en Acción Nacional provenimos de la cultura del Estado de Derecho y no podemos celebrar este tipo de circunstancias que usted ha referido con el delegado de Coyoacán. Para nosotros este tipo de noticias son condenables, son graves y se tienen que conocer hasta sus últimas consecuencias de manera transparente para que si hay responsabilidad en cualquiera de los casos se finquen las responsabilidades como tiene que ser dentro del Estado de Derecho. Fuero, lo que está torando el fuero ya nada más es la redacción final. Lo que queremos es que prácticamente podamos encontrar un consenso en donde incluso evitemos una discusión larga, no porque no sea un tema importante, sino porque hemos tenido la capacidad de encontrar un acuerdo en la redacción y lo que estamos es finalmente puliendo la redacción para el dictamen y que este se ponga en consideración de los comisionados de la Comisión de Puntos Constitucionales. respecto al consejero, el próximo miércoles en la sesión de esta Junta de Coordinación Política se estará sometiendo a votación, primero a discusión y luego a votación, los términos de la convocatoria para la sustitución del consejero García Ramírez que tendría que pasar al Pleno y en ese sentido yo como coordinador de la bancada de Acción Nacional anuncio que hasta este momento nosotros no tenemos un acuerdo para dicha sustitución que en el margen o que al margen de que vaya a publicarse la convocatoria en comento, Acción Nacional no está en este momento en disposición de hacer la sustitución de un consejero que en un año en donde no hay elecciones no nos parece relevante. Respecto al IVA en Alimento y Medicinas, pues lo único que nos confirma es lo que ya todo mundo sabía, que el PRI como oposición fue mezquino y que hoy están como la chimoltrufia, que como dicen una cosa, ahora dicen la otra. Nosotros no seremos así, nosotros seremos una oposición responsable y respecto a este tema efectivamente estaremos en la disposición de discutirlo cuando el Presidente de la República envíe una propuesta a discutirlo, no significa ni mucho menos se adelanta que estaremos en disposición de aprobarlo, lo que significa es que estaremos en la disposición de discutirlo de cara a la Nación. Ya daremos una posición como partido y como grupo parlamentario respecto a la evaluación de los 100 días del Presidente Enrique Peña Nieto y lo haremos cuando la fecha se cumpla, es decir, a partir del próximo 10 de marzo. No me gustaría anticipar vísperas y respecto al IVA, pues hasta donde yo sé, pero usted ya dice que sí sabe que la van a presentar. Yo como no me gusta jugar al adivino, prefiero esperar a que venga una propuesta a parte del Gobierno, la que sea, estaremos en disposición de analizarla, por supuesto, en un estricto sentido de responsabilidad y de patriotismo, pero antes nosotros no adelantaremos ni especularemos, porque no conocemos si siquiera va a haber una iniciativa por parte del Ejecutivo en materia hacendaria. Lo único que yo sí he dicho es que para nosotros una reforma fiscal no es relevante, que nosotros estaríamos en la disposición de discutir y de correr los riesgos si se trata de una reforma hacendaria integral, que va mucho más allá de tasas en los impuestos, sino que tiene que ver también con un nuevo diseño del presupuesto de egresos, con nuevas reglas de distribución que fomenten el federalismo y el desarrollo de los municipios, con una serie de medidas que tiene que tomar el Gobierno para ser mucho más eficiente, no solamente en su recaudación, sino también en cómo gasta los recursos de los ciudadanos. Y hasta en tanto el Ejecutivo Federal no presente una iniciativa, nosotros pues no podemos anticipar ningún comentario al respecto. Respecto a telecomunicaciones, nosotros esperaremos a que el Consejo Rector del Pacto por México encuentre acuerdos en la iniciativa y que el Ejecutivo Federal la presente. No estaremos en la disposición, por supuesto, de desahogarla de manera inmediata y con un alto sentido de la responsabilidad. Fecha, no tengo el conocimiento para su presentación. De parte del Grupo Parlamentario en este momento no existe en Cámara de Diputados una iniciativa propia en la materia, porque estamos siendo respetuosos del pacto que nuestro partido suscribió. Y respecto al IVA, pues nosotros somos un partido serio. Y un partido serio no discute lo que no se ha presentado en la mesa. Entonces, pues nos vamos a ocupar de lo que sí está hoy a discusión. Y cuando este tema llegue, pues lo discutiremos. Pero pues andar diciendo que sí sí o que sí no, o tomando calles, la verdad es que no es nuestro estilo, no nos dedicamos a eso. Somos un partido serio, somos una oposición responsable y en su momento habremos de discutirlo. Y tenga la seguridad usted y los compañeros de la prensa que actuaremos siempre en congruencia y en un alto sentido de lo que México requiere. Nosotros en materia de educación vamos a correr los riesgos que tengamos que correr como partido político. Estamos dispuestos a hacerlo porque lo que está en juego es México y el futuro de México. Y estamos absolutamente comprometidos con nuestros jóvenes y con nuestros niños. Creemos que si queremos alcanzar el país que nos merecemos y que se merecen las siguientes generaciones, el tema de la educación no puede estar a intereses de unos cuantos ni a chantajes de nadie. Tenemos todos que ir en la disposición de poner lo mejor que tenemos para el país y eso hará acción nacional. Y respecto a los desaparecidos, yo lo que he dicho es que pues es un tema muy delicado. Primero porque significa el dolor de familias, de personas. Segundo porque es un tema de seguridad nacional y es un asunto que se tiene que tratar con la más alta responsabilidad de Estado. Aquí no se valen ni las politiquerías, ni se valen tampoco las cifras alegres. Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo sumamente serio. Cuando alguien habla de desaparecidos y da una cifra, su deber primordial es documentar cada uno de los desaparecidos. Nosotros esperaremos la cifra que este gobierno señale y esperaremos, por supuesto, que sea una cifra seria, basada en documentos que amparen y que dejen en claro que ese desaparecido efectivamente está documentado. Y hasta entonces lo único que podemos es exigir seriedad en la materia y decir una vez más como grupo parlamentario y como partido que en el tema de la seguridad y que en el tema de la justicia estará siempre acción nacional dispuesto a poner todo lo que tiene. Porque creemos que los mexicanos merecen vivir en un país en paz, en un país donde no haya impunidad y en un país donde la justicia sea para todos. Comisión bicameral de seguridad nacional es la que recibirá la comparecencia de distintos funcionarios del gabinete legal del presidente Peña Nieto al propio director de la paraestatal para que podamos tener la información respecto a la explosión en la torre de Pemex. Entonces, nosotros respetaremos la decisión que hemos tomado como Congreso de no hacerlo un circo, sino de tomarlo con la seriedad que el caso amerita porque es un asunto pues muy delicado. Gracias. Respecto a la guerra de cifras, en el gobierno del presidente Calderón lo que sí hubo fue transparencia. Siempre se informó con puntualidad de cada operativo que se hizo en materia de seguridad pública y siempre se informó de las bajas que los mismos operativos ocasionaron. Yo lamentablemente, Margarita, aunque usted haya dicho que ahora estamos dando cifras, yo no he conocido cifras oficiales del actual gobierno de cómo está la seguridad en mi país en los últimos 88 días. Yo desconozco qué operativos están realizando, yo desconozco en qué ha cambiado la estrategia, yo no tengo información y tampoco la tiene el pueblo de México de cuántos muertos o desaparecidos se han encontrado a partir del 1 de diciembre. Y esa es también la diferencia que el ciudadano puede ver entre como el PAN gobernaba y como gobierna hoy el PRI. Nosotros, por doloroso, por complicado, por difícil que fuera el tema, siempre vimos a un presidente de la República llamado Felipe Calderón, enfrentar y darle la cara a los ciudadanos en el cumplimiento de un estadista y en el cumplimiento de su encargo como presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Eso yo no lo he visto en este gobierno y sí, sí es una exigencia de mi partido y sí es una exigencia de la sociedad tener los datos de manera transparente y la información pública de qué está sucediendo en materia de seguridad en este país, porque no es cierto que ya estén las cosas en calma en la laguna, porque no es cierto que ya no suceda nada en Tamaulipas o que ya no suceda nada en Michoacán o que ya no suceda nada en Nuevo León. La inseguridad persiste, la gente sigue con miedo y no tenemos información de qué se está haciendo para poder garantizarle la seguridad al pueblo de México. Por el contrario, de lo único que nos enteramos es que empiezan a surgir en distintos estados de la República grupos de autodefensa, de ciudadanos desesperados, porque la autoridad municipal, la estatal y, si me apura, la federal, no están haciendo el trabajo que les corresponde y esto nos parece gravísimo y lo vamos a señalar cuantas veces lo tengamos que señalar, porque aquí de lo que se trata es de defender a los ciudadanos de este país. Ya dije que no nos dejaremos chantajear, Maxi. Además, por lo mismo yo prefiero guardar silencio en esta discusión entre la dirigente del sindicato y el secretario de Educación, porque como a nosotros nos habrá de corresponder la discusión de la ley secundaria, me parece que tenemos que ir a esta discusión sin prejuicios y con un ánimo de verdad de darle una reforma a este país en materia educativa que efectivamente nos permita tener el país que todos nos merecemos. Entonces, yo no creo que se ponga en riesgo porque al final del día está fuera de la cancha donde habrá de discutirse esta reforma secundaria que es en el Congreso de la Unión. Gracias por ver el video.